bien hola que tal madridista recordad dejarle like y suscribios a este canal vamos con la noticia de hoy no se vio en televisión y es algo muy interesante luego se acabó viendo en redes sociales la cara la toman que focan a Mbappé cuando Hendrik marca ese gol tan extraño donde está junto a Mbappé y a Vinicius no la pasa se la juega a él y le sale bastante bien no acaba un gol y claro la cara de Mbappé fue un poquito como de circunstancia como qué coño ha hecho que yo estaba aquí solo no me ha pasado qué ha hecho con la con los brazos ahí en abierto como qué ha pasado no qué hace este chaval y hasta sin más no luego ningún mal rollo ni nada pero claro la prensa anti madridista ya está vendiendo que mira qué cara ha puesto en Mbappé con Hendrik lo odia se llevan mal vestuario roto ese tipo de exageraciones para intentar joder lo que sea el Real Madrid de alguna forma al final bueno pues alucinó un poquito Mbappé porque estaba solo y ya está y no se la pasó se la jugó a Hendrik que no fue la mejor decisión sinceramente le salió bien pero no es la mejor decisión para siempre y hasta es un chaval de 18 años recién casi cumplidos no pasa nada era un partido ha ganado entonces Mbappé no está enfadado no está roto el vestuario aquí la gente exagera mucho para eso para meter mierda y ya está así que bueno que sigan por ese lado si se divierten que se divierta ni punto bueno cada uno con sus cosas en su cabeza